Soldados del batallón Nueva Granada de Barranca Bermeca fueron los encargados de hallar los tres laboratorios para el procesamiento de pasta de base de coca en la vereda Cabona, al zona rural del municipio de Yondó. Una vez ubicadas las estructuras, estas fueron destruidas. En los laboratorios se hallaron 288 galones de insumos líquidos, 440 galones de pasta base de coca en proceso, 262 kilogramos de hoja de coca picada, 200 kilos de nitrato de amonio y 50 de sulfato de amonio. Un peso y una prensa. De acuerdo con las autoridades, los laboratorios que al parecer pertenecían al Frente Edgar Amílcar Grimaldos del ELN se encontraban escondidos en zona boscosa. Este tipo de acciones afectan notablemente la finanza de los grupos al margen de la ley, debilitando su accionar delictivo y disminuyendo los actos violentos que se desprenden de la producción de sustancias nocivas. Las estructuras en madera destruidas estaban avaluadas en 45 millones de pesos aproximadamente. Los laboratorios estaban ubicados en tres estructuras de madera que estaban avaluadas en 45 millones de pesos aproximadamente y producían un total de 25 kilogramos de pasta base de coca al mes, para un total de cerca de 195 millones de pesos de afectación a las finanzas de los grupos al margen de la ley que delinquen en esta región del país. Los laboratorios producían en total 25 kilogramos de pasta de base de coca al mes, que les dejaban al grupo guerrillero, finanzas cercanas a los 195 millones de pesos.